El Ayuntamiento de Cartagena y la Autoridad Portuaria hemos establecido la definición de usos de la segunda fase del proyecto Plaza Mayor para transformar el entorno que va desde la rotonda de la cofradía de pescadores hasta el auditorio del Batel en un pulmón verde con instalaciones deportivas y de ocio. El concepto de Plaza Mayor supone convertir el entorno del puerto en un protagonista fundamental de la vida social, deportiva y cultural de toda Cartagena y con esta segunda fase vamos a seguir cumpliendo con ese objetivo. Durante la reunión telemática que hemos celebrado en el día de hoy, en esta mañana, hemos dado los primeros pasos para fijar acciones que se van a incluir en la redacción del proyecto de la segunda fase y que se va a redactar simultáneamente al inicio de las obras también de la primera fase. Tanto el Ayuntamiento de Cartagena como la Autoridad Portuaria tenemos muy claro que este proyecto es una prioridad para hacer de Cartagena una ciudad mucho más abierta, una ciudad más moderna incorporando la fachada marítima y su entorno al día a día de los cartageneros para convertirla en un espacio atractivo, no sólo para los cartageneros sino sobre todo para los turistas que esperamos, esperamos que muy pronto nos visiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!